Mirad, diréis por el título, ¿otro haul? Pues sí, hoy hacía un día de perros, pero teníamos un montón de cosas que hacer, tema coche y demás y nos hemos ido a dar una vueltecilla, lo que el coche estaba listo, hemos pasado por el plazo norte 2, por la cúpula y he caído y he hecho algunas compritas y también hemos ido a Mercadona para hacer la compra quincenal, semanal, bueno, lo que dure y también he comprado otras cosillas que llevaba en mente. Os voy a enseñar también varios de los productos que tengo atrasados, yo sé que me voy a dejar alguno por contaros y por explicaros y demás pero no obstante tengo todos los tickets y si no tiro la mesa os cuento, os lo enseñaré en breve. Así que bueno, comenzamos. Contaros que lo primero que os voy a enseñar es todo lo que he comprado en Sephora que lo he hecho en dos partes, una de ellas es una compra atrasada y la otra es una compra que he hecho hoy. Así que bueno, os voy a enseñar. Por un lado me he comprado el Clarisonic Deep Pore que es la solución descongestionante o descongestiva que es específico para pieles grasas y es específico para el Clarisonic. Así que tengo muchas, muchas, muchas ganas de probarlo porque se me había terminado el gel de Essence, el que estaba utilizando para pieles grasas. Así que como tampoco me convenció mucho decidirme por otro lado y vi este que me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque es además específico para el Clarisonic que no sé cuántas veces lo voy a decir. Tiene 177 mililitros que es que no sé si lo estáis viendo porque estoy grabando con el ordenador y vale alrededor de los 30 euros más o menos. Tiene bastante cantidad. La verdad que me llamó bastante la atención y tengo muchas esperanzas puestas en él. Y luego os voy a enseñar, a ver si lo encuentro por aquí, otro de los limpiadores que me cogí porque dije, bueno, pues me voy a coger un par y no sé por qué. Ah, vale, sí, ahora. Vale, porque quería tener varios y quería tener de repuesto y me cogí este Dr. Brand Post No More que es el que estoy utilizando ahora mismo. Es este de aquí, esta cosita. Cuesta alrededor de los 37 euros. Me parece una inversión bastante importante. Así que si queréis saber mi opinión no dudéis en dejar aquí un comentario. Y bueno, pues dice que, a ver si encuentro el, por lo menos el inglés, que, bueno, pues es un limpiador formulado con agentes botánicos y ácidos alicílicos que lo que hace es que disuelve impurezas y disuelve la grasa, que refina los poros, que no seca y que deja una skin, no, una piel súper limpia, con una sensación súper limpia, eso es cierto. Yo sí que es cierto que os quería comentar, aunque ya haré un primer a las impresiones, que me está gustando bastante porque es verdad que da una sensación de piel muy limpia y que lo estoy utilizando mañana y tarde y el tema de los poros me está yendo bastante bien. Pero tiene sus pros y sus contras, como absolutamente todos los productos. Y ya os contaré cuando lo termine también si lo volvería a comprar o no. Luego por aquí tengo una bolsa del Sephora que he comprado hoy también allí y me he comprado un iluminador porque, bueno, mirad, os voy a enseñar una de las compras de Flormar que es esta, ¿vale? Esto lo tenía atrasado, es un... supuestamente lo compré como iluminador pero a ver si lo podéis ver el tono, si os dais cuenta, pues este tono a mi piel es demasiado, demasiado amarronado porque yo soy muy blanquita. Este es el que estoy utilizando, este de aquí como iluminador, en esta zona de aquí, así a toquecitos y en esta de aquí y, bueno, en la parte de la nariz, que me lo voy a poner, no sé por qué me lo voy a poner pero me va a costar. Y, bueno, luego pues enseñaros este que es el más oscuro. Contaros que, bueno, es que no me convence, no sé por qué. Yo creo que este es un polvo que cuando estéis morenitas y demás para utilizarlo os va a quedar precioso pero a mí es que, no sé, no me convence. Me parece demasiado amarronado para mi piel, sobre todo para mí que no me suelo poner morena y, aparte, pues la duración ahí, ahí, con lo cual ya os hablaré de él, pero no me convenció mucho. Y al no convencerme mucho, a pesar de que pigmenta y demás, que veis que aquí tenemos todo, he decidido acercarme a Sephora y pedirles un iluminador y lo que me ha ofrecido la chica ha sido este que lo voy a abrir ya, ¿vale? Que es el polvo iluminador. Tienen dos, este es en Rose Pink, que no sé si lo vais a poder ver, es este de aquí y la verdad es que me lo ha puesto ella y me ha gustado bastante, bastante, bastante. Y si se deja abrir, que parece que ya se va dejando, sí, ¿vale? Es esta cosita de aquí, que a ver si encuentro un dedo que tenga limpio, por ejemplo en esta mano, es este de aquí. Y la diferencia que hay, o por lo menos que yo veo con el de Flormar, es que el de Flormar yo me lo cogí y no lo pensé demasiado, pero este es un tono como más rosita, que le va más a mi piel y este es un tono como más amarronado, que iría más en pieles que, pues eso, que tiren más a morenas o que estén más morenas y demás. Así que bueno, creo que esto costaba 12 o 14 o por ahí, no me hagáis mucho caso de los precios, pero tiene 11 gramos y ya os iré contando cómo me funciona, porque va a ser el iluminador que voy a utilizar todos los días. Sobre todo porque, contaros que esto hay tema iluminadores, porque esta base, la All Matte Plus, cuando me la pongo, sí que es cierto que deja la piel muy mate, entonces me da una sensación como de, no sé, de piel cetrina, de piel sin brillo. Y por eso precisamente estoy empezando a utilizar esto. Aunque he usado la BB Cream de Babifat y aunque sea para pieles grasas, deja un acabado bastante jugoso. Bueno, luego me he comprado esto, que es las típicas pegatinitas, pegatinitas, os las estoy poniendo aquí porque ahí con el foco no se ve muy bien, ahí las pegatinitas, pero de manicura francesa. Y me han costado 7 euros. Y entonces pues es en el 01, Pink French. Yo no tenía, a ver, os explico. Quería unas pegatinas de estas porque las de Essence me fueron súper bien y os lo conté, pero no podía poner, no me puedo poner para diario unas pegatinas que sean llamativas o de colores rojos o de ese tipo de colores, que yo os lo conté con los esmaltes. Con lo cual, pues estas las he visto y he dicho, pues para mí, y son las únicas que tienen, que son de tono, o sea, que son así disimuladitas. Las demás son en rojo, tatatatata, ese tipo de colores que yo no puedo utilizar, con lo cual, pues comprármelas es tontería. Luego contaros que estuve en Primor y me cogí un par de cosillas, no, tres. Tres cosillas, uno es este, la Shower Scrap, el exfoliante de Yaya de cacao, que bueno, pues me apetecía cogérmelo y me lo cogí. Está sin abrir porque tengo el de naranja, que me está gustando bastante. Me cogí este tónico súper enorme porque me llamó la atención que costará 1,99, ya os contaré experiencia, que es sin alcohol de la marca Sifas y es para la cara. Y es con agua de rojo, al agua de rosas, para todo tipo de cabellos, o sea, todo tipo de pieles, perdonad. Y tiene 500 mililitros y cuesta 1,99€, así que dije, para casa, y ya os contaré exactamente cómo que funciona porque me llamó muchísimo la atención. Y luego, si lo encuentro por aquí, que sí está hasta aquí, me cogí el tónico de pepino de Yaya, que pues, bueno, aquí cuesta 2,90€ en Primor. Y bueno, contaros que la verdad es que, mira, si lo veis, lo tengo por ahí. Lo estoy utilizando bastante y me está gustando bastante también. Así que, bueno, yo ya sabéis que a un tónico le pido muy poquito, soy poco pedigüeña con los tónicos y este me está apañando bastante, bastante bien. Y es un tónico facial de pepino para pieles grasas. Y luego ya por último os voy a enseñar una colonia que me la he cogido en Douglas. Bueno, no me hagáis mucho caso. Me la he cogido de la nueva colección de Essence, que es la Beach Cruises. Huele fenomenal, a mí me huele súper bien, huele como a coco, bastante intenso, me gusta mucho y cuesta 3,75€. O sea, que chicas, es de la nueva colección, edición limitada y a mí me ha gustado bastante. No es una colonia, es un body splash, body spray, pero me vale exactamente igual. Así que la empezaré a utilizar porque sobre todo la que estoy utilizando de fotos rojos del Mercadona al principio me gustaba, pero me ha empezado a empaladar. Y bueno, aquí tengo del Sephora una muestrecita de Womanify que me ha dejado la chica. En Rituals he pasado simplemente para coger un gel porque, bueno, no sé si sabéis y si no os lo cuento, os lo cuento que me encantan y además de eso ahora he empezado a utilizarlo para la depilación y demás cuando me paso la cuchilla, nada más porque son caritos, cuestan 8€. Y me he cogido este Flower Shower que es la edición limitada que tienen ahora y cuesta 8€ exactamente igual que todos los demás. Y es de las flores de India y tiene bergamota y lotus blanco. Así que aquí lo tenéis. Si os apetece pasaros, ya sabéis que son mis súper favoritos, pero las cosas no están para andar tirando. Ay, Dios mío, ya acabo de tirar la muestra porque las cosas no están para andar tirando, pero yo las tiro. Y bueno, contaros que me he pasado por Mercadona. Aquí sí que voy a ir muy rápido. Me he cogido esta crema depilatoria de ducha de Beth. Con su esponjita y demás porque me ha resultado curioso. Me he leído los 5 pasos y me parece bastante cómoda porque supuestamente a los 2 minutos ya puedes entrar en la ducha. Me he cogido las bandas de cera depilatoria facial de Beth de pieles sensibles. Me las he cogido estas porque las del Mercadona las han cambiado y son mini no. Lo siguiente, ¿vale? Estas pues tienen un poquito más de cera, aparenta. Y aparte vienen aquí con sus, pues eso, lo de siempre, con las toallitas estas para terminar la cera después, para quitar todos los restos. Mi chico se ha cogido las 9.60s por Water. Esta colonia de aquí, que huele bastante, bastante bien. A mí me gusta mucho. Este corta uñas para tenerlo en casa, sin más. Me he cogido yo esta Venus Breeze de Gillette. Pues una cuchilla, sin más, con un recambio. Y no me he cogido la otra, os diré por qué. Porque no la tenía en la rosita. Así que me he cogido esta. Tenía los recambios pero no lo que es la máquina. Bien, luego hemos cogido estas Star, que las cogemos siempre, 0.85, creo que cuesta. Y para el iluminador me he cogido esta brocha, porque os digo la verdad, me he pasado por el... Cuando me he pasado por el Sephora he estado en un 30% de descuento, pero he dicho, pero si estoy... O sea, es amor lo que le tengo a esta brocha de colorete, que me vais a perdonar que la tenga manchada. Es súper, 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 os diré, súper suave. Y además aplica el colorete que da gusto y cuesta 6 euros. Y para qué me voy a gastar 16 euros, aunque sea con un 30% de descuento en otra brocha. Así que he decidido cogerme este pincel de maquillaje. Que es una brocha, pues, de las de siempre. Lo que pasa es que, bueno, pues es un poquito más precisa, es exactamente igual de suavecita, pero es más tupida. Ahí la tenéis. Y, bueno, pues para aplicar en esta zona de aquí, para aplicar aquí. Y, bueno, la podéis usar también para el corrector, si queréis. O para lavarse aquí en estas zonas más reconditas de nuestra cara. Y, bueno, chicas, nada, contaros que esto es todo. Que espero que os haya gustado. Que no olvidéis suscribiros si os ha gustado el vídeo. Un besazo enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.